bienvenido de nuevo a mi canal chef villamán hoy les traigo algo muy 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 especial es una es un plato de la cocina europea el fondo que se hace de varios tipos y le tengo un invitado muy muy especial hoy la persona que es mi maestro la que me enseñó a mí a lo que yo sé de cocina y ha enseñado a muchísimas personas que unos grandes aportes a la gastronomía dominicana se trata del maestro peter west maestro cómo está usted cómo le va muy bien gracias qué bueno me explique más o menos cómo llegó al país en qué tiempo muchas gracias buenas tardes de todo el mundo y hoy llegué aquí al republicano en el 1983 yo estaba en el 70 tan cerca del país ha oído mucho pero nunca ha tenido esa chance hasta el 83 y yo jamás pensé que todavía hoy al día o está aquí en la roca dominicana y principalmente en el año 1987 me contrataron aquí en puerto plata que cuando yo visité el primer puerto plata me quedé como que no hay mucho pero hoy ni quiero salir de puerto plata me siento muy contento a usted david a ver parte suyo que bueno que bueno yo yo conozco bastante la historia porque lo conocí en el 87 recién saliendo de la escuela hotelera y nos quedamos en ese hotel ahí con la compañía ansa en ese tiempo correcto y aprendí muchísimo y hoy todo lo que tiene que ver con la cocina yo se lo debo al maestro como lo del fondo el fondo esa palabra francés eso quiere decir fundido fundido fundida sin vida realmente entonces hay varios tipos de puntos el más popular hay dos que es entre carne y también de queso de queso es más consumido en esos restaurantes por los tiempos fríos donde se siente muy frío pero el más popular lógicamente es el de carne la carne cualquier puede ser de carne de res puede ser de cerdo o de pollo hasta el pavo se puede también hacer pero aparte hay otro otro fondo que este chocolate y dulce que se les se mezcla luego con frutas pero también los orientales han hecho varios tipos de fondos también el asad asiático todo hoy lo que vamos a hacer un fondo de carne este sartén tiene varias se puede aceptar aquí se puede hacer el chocolate y se puede hacer el de carne vamos a poner el aceite directo y vamos a freír estos pinchos que vemos aquí se pincha la carne los trozos de carne y lo ponemos aquí y freímos y después no lo comemos con la salsa que nosotros querramos tengo ya las carnes que vamos a hacer hoy para nuestro fondo tengo de cerdo tengo de res y tengo de pollo una cosa y es importante destacar que lo ideal es que la carne sea buena que sea filete o solomillo como lo llamen o tenderloin que es una carne buena y suave o si usted puede explicar un rival pues mejor mientras más grasa tiene la carne es mejor pero yo recomiendo que sea este tipo de carne porque lleva mucha salsa si pone una carne dura como es una carne hecha que va frita al momento pues no le va a saber también como si fuera este tipo de carne tengo aquí los ingredientes como le decía hace un rato para las salsas pero mi aceite ya está caliente pero ahora voy a condimentar las carnes no tengo aquí una mezcla de pimienta que me ha dado el maestro a mí me gusta mucho la pimienta regularmente los cocineros condimentamos con la punta de los dedos revolvemos la carne la mezclamos estoy haciendo con la misma cuchara y es importante que sepan porque es un compartir entre amigos tengo aquí tengo mayonesa y voy a empezar haciéndola de curry esto es simplemente agarrar mayonesa mezclarla con el curry y ya como el curry es muy fuerte cambia automáticamente el sabor de la mayonesa le voy a agregar un poquito aceite de oliva para enriquecerlo no y le voy a poner un poquito de crema de leche voy a hacer la de pimentón dulce o fábrica vamos a hacer el mismo operativo pone un poquito de vinagre para que sea un poquito diferente un poquito de crema también para darle un poquito de suavidad ustedes consiguen un poquito de pimiento de piquillo lo trituran y lo mezclan con esta salsa y sería buenísimo lo pondría muy 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 buena tengo aquí vamos a ver aquí tengo unos chiles jalapeños vamos a hacer la misma operación si les interesa que pique más pues entonces se buscan otro chile que sea más picante truco y muy importante para los que no saben cómo usar los chiles los chiles tienen dentro una parte que se le llaman las venas que la voy a mostrar voy a cortar uno para mostrarse esa parte blanca son las venas entonces lo que uno hace antes de cortarlo es que los desvena les quita eso porque lo que más pica es la parte de dentro no quiere decir que no pica pero pica mucho menos si le quitamos las venas bueno ya tengo aquí los chiles jalapeños voy a hacer una tártara vamos a ver aquí tengo los condimentos de la tártara que son alcaparras pepino agrio o pepinillo la alcaparra se le pone menos porque es muy fuerte y cebolla en brunoise o cebolla en corte muy pequeño ese corte se llama brunoise a darle un toquecito también de aceite de oliva no le vamos a poner vinagre porque el pepino agrio y la alcaparra son extremadamente ácido porque son productos incurtidos esta salsa original no lleva crema de leche es una de las salsas más usadas en el mundo gastronómico para para picadera y todo lo que tiene que ver con picar vamos a ponerle perejil a la tártara que lleva perejil regularmente y en una versión puede llevar huevo duro cantro pero no es cilantro ok entonces voy a terminar de mezclar la tártara aquí tengo me faltan dos salsas que la voy a terminar ahora tengo aquí una de blue cheese que compré o de queso azul igual puede ser queso azul puede ser gorgonzola que sea un queso de lo que viene de la parte de los quesos azules esta vino hecha y la vamos a dejar así mismo ahora me voy a mover al aceite a ver cómo está y en un par de minutos vuelvo cuando ya tenga mi aceite aquí ya y vayamos a comer el fondue el maestro y yo maestro que lo vamos a acompañar usted tiene alguna bebida la bebida un buen vino tinto un buen vino tinto y al pollo podría montarse ponerle blanco blanco ok pues nos vamos a tomar un vinito para la envidia de ustedes no tenemos ya el equipo es importante destacar que esto lleva debajo un fuego eterno esto se usa mucho para los chafel cuando hay eventos para que la comida se mantenga caliente vamos a encenderlo maestro vamos a ver ok ya está encendido en este envase es que vamos a poner el aceite aceite regularmente se calienta en la estufa porque aquí lo que hacemos es que lo mantenemos caliente no tiene que ser muchísimo ya ya tenemos esto vamos a ponerla esta basecita esto se pone debajo porque como ustedes verán si usted quiere reducir el fuego cierra y si no abre entonces se pone por debajo ahí no esto regularmente va aquí y nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a pinchar la carne y vamos a empezar a freír para empezar a comer me falta una salsa que voy a hacer una mezcla voy a hacer una mezcla con varias voy a poner un poquito de ajo un poquito de cuero fino y un poco de ketchup y vamos a hacer una especie de salsa rosada y vamos a hacer una especie de salsa rosada tengo por aquí un chili power que me trajo el maestro variedad de chile molido picará pero no mucho aquí tengo mi salsa rosada con ajo vamos a poner un poquito también de aceite de oliva está listán y ya ahora sí ya ya en unos segundos vamos a freír vamos a comer hay un truco que tiene el maestro que dice el maestro que este truco de la papa si el aceite le ha quedado muy caliente antes de poner la carne lo prueba con una papa introduce una papa cruda adentro como en este caso vamos a ver así y entonces la papa absorbe cualquier por si el aceite le queda muy caliente y entonces subiría se saldría y lo quemaría por eso es que esto se come en familia porque tú estás mezclando todas las carnes con toda la salsa entonces tiene que ser entre gente de confianza esto no a ver yo creo que tengo alguna por ahí bueno pero la mía está cruda todavía esta la puso el maestro por no me la comeré yo me despido ya hoy con mi fondo maestro despídese y espero que todos ustedes entendieron bien la elección que busque buscamos la variedad y para que ustedes entienden cómo se hace un fundú de carnes son diferentes tres tipos carnes muchas gracias muy bien bueno tengo que recordarles que no dejen de suscribirse darle me gusta y compartirlo hasta la próxima nada no dando para Gracias por ver el video.